No me esperaba eso Pero me esperaba no esperar nada Así que no cuenta Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembo es que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Vuela, vuela Podría ser el fin del hombre araña Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela No se dio ¡No! 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 ¡Oh, pobrecito! ¡Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo! ¡No! ¡Qué huevo! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Tú di que qué? ¿Tú di que qué? Disculpa que interrumpa el video acá, ¿eh? ¿Pero alguien me puede explicar qué mierda es esto? ¿Qué es esta poronga? Por el amor de Dios, saquen esta poronga de una vez por todas. ¡Qué poronga! ¡Ayuda! ¡Policía! ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Policía! ¡Policía! Sí, 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 yo sé que el titulo es MP5, pero no tenía opción. Debe usar esta arma, porque si no me iban a matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Sorpresa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, Ross! ¿Qué te pasó? Yo... ¿Me caí? ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí te va el poder del amor, pinche piezo pendejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad! ¡Esto hay que hablarlo! ¡Es verdad! ¡Suscríbete! 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 Ojo de tener la cara como la parte de abajo de la cancleta Hue puta maluco, cara verga Maluco, maluco, maluco Y yo continuar subiendo más videos como de este tipo Si veo que este video recibe mucho apoyo Estaré subiendo otra parte Sí, como este video random Así que no vamos a entender Sino antes de ir, me gustaría pues dar algunos saludos Y si quieres que te saluda Al final del video, en este video comenta Para que en el próximo video pues te salude Así que vamos con los saludos Un saludo para Messi, el Cot Frederic, quizá que Pian Marcou 9853, oh me da bien nombre Que se me, se me gata, se me gata la salida Bueno, vamos con el siguiente saludo y el último Otro saludo para el Crack1994 Bueno chicos, les voy a dar esta parte del video Así que nos vemos y nos vemos en otra entrega Bye Bye I know you got all dressed up for the club Wait no nigga can pick you up Baby ¡Suscríbete al canal!